Allí donde quiero estar antes de morir, aquel lugar donde aparezca difusa y efímera, en mi memoria tan caótica como desbocada, la cloaca donde nací y crecí. Allí dejaré de ser lo que he sido, pa' que cada minuto parezca un regalo de los dioses que nunca existirán. Beberé de tus labios la droga que anestesie todo mi dolor. Señor, estaré casi listo pa' la despedida, porque ya habré sentido lo que siempre quise. Como si hubieran pasado milenios desde los más amargos tragos y del camino lleno de muros, delante de un desierto infinito, ya sin espejismos, pudiendo saciar en gran parte mi sed. Allí donde empiece el fin del viaje, los gritos del pasado no podrán, con la hipnotizante melodía del silencio, antes de ser interrumpida por mi carcajada. No habrá soledad acompañado por todas las mierdas que pude ser y no fui, por todas las mujeres despreciables que no amé, por todos los mentirosos a quienes no creí. Donde la victoria será que no hayan logrado, hacerme sentir un perdedor por no seguir su baile, y los latidos parezcan pioletazos en la cabeza de un cerdo banquero. Allí podré irme en paz, porque ya habré hecho muchos años la guerra, porque la tristeza no tendrá lágrimas pa' hacerme resbalar, cuando esté a punto de alcanzar pa' siempre ese lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!